¡Sara! ¡David! ¡Ayuda! ¿Qué te pasa, José? Necesito que me ayuden con esta maleta. ¡Guau! ¡Está pesada! ¿Qué traes aquí? Cosas para arreglarme, porque voy a dar una conferencia en la escuela y tengo que estar bien guapo. ¡Felicidades! Estoy seguro que todo saldrá muy bien. Sara, ¿me ayudarías a peinarme? ¡Claro! Con mucho gusto, José. Antes de que te vayas, ayúdame a arreglarme el saco. ¡Listo! ¡Qué bien me veo! ¿Y... no vas a decir nada? Pues ya dije que me veo muy bien. Mmm... lo que debes decir es gracias. Gracias, ¿por qué? Si solo me ayudó un poquito. Aún así, debes dar las gracias siempre. Es lindo que te agradezcan lo que haces por los demás. ¿Verdad, Sara? Pues... yo creo que sí. Me daría más gusto si lo hicieras. ¡Oh, lo siento! ¡Gracias, Sarita! ¡De nada, José! Si te digo gracias, ¿me vas a volver a ayudar? Pero no solo debes agradecer por eso, José. ¡Ya lo sé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.